En todo momento, fíjate que hubo una elección donde claramente se municipalizó, después hubo una elección a gobernador donde tuvo otro impronta, y después hubo una elección en este caso a presidente, donde sorprendió en muchos casos. Entonces, nada, hay que escuchar a la gente, hay que ser muy respetuosa de la gente, lo que nos dice, el mensaje que nos quiere decir. Yo creo que la gente está muy cansada de este tema de tanta política, de tantos políticos que no cumplen, y bueno, y darle un mensaje contundente como lo ha dado el día domingo, y creo que los mensajes que han llegado han sido los dos más fuertes, digamos que tienen un cambio profundo, pero cambios al final, que son el de Patricia Urri y el tema de Milay, que ha sorprendido, digamos, no en San Juan, en toda la Argentina. Entonces hay que escuchar ahora, vamos a ver qué sucede, si Milay, digamos, sigue en este proceso, digamos, o no, hay que ver, hay muchas cuestiones que determinaremos con el tiempo, y la gente determinará con el tiempo quién será el próximo presidente. Sí creo, sí creo que es muy probable, creo yo, esto con mucha humildad lo digo, por la experiencia, que creo que, es decir, al haber tan poca diferencia entre los guarimos, digo, de los tres frentes, es probable que haya balotage, pero digo, estamos en la Argentina, es probable, no es seguro. Entonces la gente es como que beneficia o castiga con el voto a la persona, no la estructura ahora. No, 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 yo no digo que castiga a nadie, no hablo de castigo, yo creo que la gente te brinda un mensaje, yo no hablo de castigo, yo no soy, yo no hablo de castigo, yo creo que la gente envía un mensaje en esto, en esto de enviar un mensaje, lo que está, por lo menos lo que yo vi, es que presten de cambios, que ganan las dos, digamos, juntos por el cambio, y la libertad avanza, digo, han sido los... Evidentemente son cambios. Y claramente hay que, en estos tiempos que vienen, creo que hay que hacer una reconfiguración de qué es lo que quiere la gente, hay que escucharlo mucho, abrir la oreja, ¿está bien? ¿Cree que es el final del kirchnerismo, algunos referentes de Cianes? Bueno, hay que hacer un análisis, ¿no? Porque todo este tiempo, yo no es una fuerza que subestimaría, para nada, nunca la subestimé, el que cree que es el final de algo, yo digo, las elecciones se ganan, se pierden, pero es parte, es parte de una contienda electoral, yo lo que sí creo es que la gente sí ha mostrado que casi un 70% de la gente que votó, les hizo un cambio.